buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os presento unas zapatillas que hemos comprado a carmen nuestra pareja son unas zapatillas las salsum salmón sense fil como aquí pone como veis una zapatilla bastante moderna para ser salomón muy cómoda y ligera sobre todo es para correr fácil como puede ver aquí los tacos está hecha para terrenos muy sencillos no técnicos incluso podría decir que es para una persona que es asfaltera y quiere empezar a correr por trail entonces pues es una manera de que poco a poco pues va haciendo esa transformación ya que ya sabéis que al tener mucho taco cambia mucho la forma de pisar toda la cosa de toda la parte de la planta del pie entonces es algo que nos viene muy bien más cosas como digo es una zapatilla para terrenos mixtos por ejemplo que te recomendaría yo porque se ha comprado carmen porque es para terrenos a lo mejor como aquí en ibiza hay que es que pisas un poquito de asfalto un poquito paseo arena roca entonces es un tipo de recorrido que no es muy técnico pero sí que es un recorrido en el cual a mejor pisas un poco de todo entonces si tenemos mucho taco eso que otra falta aparte de gastar el taco también pues nos va lo que es tratando cada vez peor lo que es la planta del pie entero puede crear callo o dureza etcétera 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 cosas como veis como veis el dedo de una amortiguación espectacular por el poco peso que tiene se llama en el diesel y luego como aquí veis dentro siempre salomon apuesta por el hortolite así es muy 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 cómoda como digo perfecto para empezar en el tren también pero ojo también perfecta para una persona que ir a rodar muy muy rápido por ejemplo y sabéis que muchas veces en carreras muy cortas de trail que no sean excesivamente técnicas muchas hemos corrido y no son nosotros con zapatillas de asfalto porque porque al tener un buen nivel de técnica de bajada y de pisaba pues no no nos hace falta ese taco y podemos correr un poquito más rápido no entonces es también es para tiempo la persona que corre muy rápido ahora vamos un poquito a las especificaciones vale peso súper ligera 245 gramos el precio está entre 60 euros y 80 aproximadamente y la distancia yo no recomendaría más de media maratón ahora si es una persona muy ligera rápida etcétera pues incluso puedes hacer una maratón esto ya va un poquito dependiendo del perfil de corredor que seáis hay que decir que pase una salomon tiene la horma bastante ancha 90 son son más estrechita así que con la talla tener cuidado y luego pues nada es simplemente decir que el drop son 8 milímetros y bueno aquí podéis ver más o menos no la suela contra grip como siempre tenemos el quick lace para mi gusto es un poquito largo pero bueno lo podemos esconder aquí ya podría haber puesto un puntito que era como hacía últimamente la salomon que era el quick lace poder guardar lo dentro pero bueno es una batida bastante buena como veis también el cierre del tobillo es un cierre tobillo medio así que es bastante interesante luego tiene esta prominencia atrás que es de las zapatillas están haciendo ahora incluso en asfalto que es una fatiga para impulsarte un poquito más así que aquí como tenéis las nuevas salomon sense feel y una zapatilla muy 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 polivalente para varias cosas así que espero que os guste dale a like y comentar este vídeo y hasta luego que os guste dale a like y comentar este vídeo y suscríbete al canal